bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo vamos a crear un builder que nos permita al momento de construir nuestro objeto como guiar su creación cierto la idea de esto precisamente es que pueden haber campos o objetos que queremos crear de cierta manera campos que sean obligatorios al momento de crear nuestro objeto y queremos a través del del IDE forzar a la persona a que llene esos campos esto lo podemos hacer a través de interfaces los que han visto mis anteriores vídeos igual aquí voy a dejar unos links para que vean más vídeos relacionados con el patrón builder digamos que soy muy fan de ese patrón precisamente porque que permite en darle mayor legibilidad a nuestro código listo entonces siempre partimos de un objeto que queremos construir verdad entonces cuál es el objeto que queremos construir entonces vamos a crear un modelito acá un usuario user y le vamos a agregar algunas propiedades a su usuario lo hace primero sin las interfaces para que notemos las diferencias de hacerlo con interfaces listo si bien al principio puede parecer parecer un poco complejo ya con la práctica ustedes van a agarrar van agarrando más como decirlo como practicidad al momento de hacerlo ya lo van a poder hacerlo más fácil al principio va a costar un poco pero ya después se van a dar cuenta que no es tan difícil como como pareciera por decirlo así listo la clave de eso siempre lo he dicho que es la práctica esto se logras con disciplina a primera vista como les comento no va a parecer algo confuso pero la práctica es el maestro listo pero lo más importante también es entender por qué lo usamos no solamente usarlo porque sí sino porque lo hacemos entonces mi idea también es mostrarles un ejemplo sin ello sin usarla pues el patrón como tal y ya después usándolo el nombre con el que he visto este patrón así por si lo quieren googlear es step builder como así como por pasos decirlo así que es como una variación del builder normalito que conocemos y ya les muestro cómo sería entonces vamos a ver para que miremos bien bien las diferencias listo entonces aquí tenemos un user modelo que queremos construir ese usuario ahora vamos a crear una clase que nos permita construir a ese usuario y usa esconder su creación entonces aquí simplemente voy a escribir use va a crear una variable de la distancia del usuario que queremos de la clase modelo que queremos construir esa puede ser cualquiera aquí voy a crear como les digo lo normalito public static y servidor y y eso bien cierto sabemos o por los que me hizo en el anterior vídeo sabemos que siempre vamos a retornar una instancia del mismo builder verdad para que nos dé el encadenamiento interesante que que vemos entonces comenzamos con las propiedades public y servidor recuerden siempre volvemos el builder y servidor y servidor web y de como dejarlo web sale un poco raro por ahora pero después lo podemos modificar el swing hay di desde llamamos a este use el punto set hay di hay di y retornamos aquí por ejemplo podemos hacerle name string name aunque déjenme revisar acá rápidamente si le pusimos name y tenga cuidado con los copy paste name vamos a crear acá uno que sea para el job la fecha de la fecha de creación también created y aquí finalmente podemos bueno aquí digamos que también él tiene una lista de libros entonces la idea también es poder añadir los libros está acá entonces vamos para allá que le agreguen un libro que su usuario tiene una lista de libros asociada ya que tenemos la lista aquí no vamos a tener ningún problema al obtenerlo porque porque nosotros ya de alguna manera estamos inicializando esa lista acá ya les muestro listo aquí hicimos new and by list listo bueno ahora bien digamos que vamos a crear un test para probar esto y si nosotros queremos crucer el usuario cierto user user igual a user builder entramos a través del builder punto with punto si se dan cuenta acá nos da cualquier opción es decir que yo puedo empezar a crear los usuarios con cualquier opción e inclusive yo podría directamente solamente llamar una propiedad aquí me faltó el build retorna como tal la instancia del user user build aquí ya como ya tenemos el usuario prácticamente armado cierto simplemente lo retornamos con todos los métodos que se comenzaron a llamar ya vemos acá si si se dan cuenta digamos que pasa si yo quisiera que la persona llenara primero el nombre cierto o llenara primero cualquier otro dato por ejemplo acá punto un poco el libro o el trabajo si digamos que aquí no hay un orden él lo embota todo ahí entonces no hay una guianza para la persona que esté consumiendo por decirlo así este builder entonces vamos a guiar a la persona para que él cree el objeto con un orden específico inclusive podemos decir no que sean campos obligatorios por decirlo así hasta que usted no llene este campo no le va a botar la siguiente opción para que usted siga llenando básicamente es eso lo que queremos lograr listo entonces el primer ejemplo como les digo pues acá yo puedo nomas llenar una propiedad y ya imprimir el objeto entonces vamos a cambiar esto entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una primera interfaz entonces recuerden después del width me bota todas las opciones yo quiero que después del width la primera opción para llenar sea el id listo que sea id width id entonces como hacemos eso lo primero que tenemos que hacer es crear una interfaz listo entonces vamos a decirle a esa interfaz que se llame como le ponemos width id listo esa interfaz simplemente va a tener un método que va a retornar nuestro builder entonces y aquí le ponemos el método que queremos y ese método solamente va a recibir un id entonces necesitamos tenemos una interfaz que tiene un método que se llama width id width id que recibe un id y retorna el builder por lo tanto nosotros podríamos seguir trabajando con el encadenamiento listo entonces cuál es el primer paso que tenemos que hacer simplemente ya nuestro builder tiene que implementar esa interfaz implements width id listo qué pasó acá no nos botó el error porque él automáticamente automáticamente como ya tenemos es el mismo nombre del método width id entonces él asume que nosotros estamos traiendo el de la interfaz listo si le hemos puesto otro nombre acá width id 1 2 como queramos diferente pues aquí ya va a decir venga o sea tiene que implementar ese ese método pero aquí como lo llamamos igual él automáticamente toma ese valor entonces no hay ningún problema lo que podemos hacer es simplemente para hacerlo más explícito podemos aquí decir override para decir venga yo estoy trabajando con el width id y acá listo entonces miramos la primera variación ya como esto cambia pero aquí perdón aquí no hace falta un pequeño ajuste y es que el width que es el método de entrada tiene que retornar es el la interfaz listo eso es lo primero que tiene que pasar entonces acá como es del mismo tipado por decirlo así width id retorna un builder entonces como aquí retorna un user builder y es del tipo en lo que retorna de tipo user builder pues no tenemos ningún problema pero aquí si vamos a ver un pequeño cambio y es el siguiente cuando le diga punto si se dan cuenta esos ya son métodos claramente de un object que eso siempre aparece pero de nuestro builder solamente apareció el width id ya ahí estoy guiando la construcción de ese objeto para que la persona diga listo lo que yo tengo que hacer para construir el objeto es ponerle un id run le pongo el id ahora punto ahora si me botan todas las opciones ahora yo digo listo no pero es que yo quiero guiarlo más o sea yo quiero guiarlo hasta que cree todo el objeto entonces ya comienzo a crear más interfaces para que esto suceda listo vamos a hacer eso para que quede por decirlo así el nombre obligatorio entonces simplemente nos creamos decimos que la siguiente opción yo quiero que la siguiente opción sea punto width name cierto después del width id yo quiero que me aparezca solamente o name cualquiera listo entonces que tengo que hacer pues crearme otra interfaz width perdón width name cierto y eso va a ser exactamente lo mismo que la otra pero aquí va a haber una pequeña variación user builder y aquí le podemos como ya le pusimos name podríamos usar eso como método así name así no tenemos que hacer ningún cambio y aquí simplemente en el builder lo que hacemos es implementar esa interfaz también y lo mismo si se dan cuenta él automáticamente reconoce esto y lo mismo podríamos hacerlo más explícito poniéndolo acá entonces vamos a ver como como que es width id se retorna al user builder aquí es donde donde tienen que tener bastante cuidado listo siempre digamos este width id cuál es la siguiente interfaz o cuál es la siguiente propiedad que yo quiero que devuelva por decirlo así width name cierto entonces aquí yo tengo que hacer width name ese es el pequeño cambio listo y en la siguiente o sea el siguiente la la siguiente interfaz pues ya se devuelve el builder para que permita nuevamente el encadenamiento entonces cuando le digo punto ¿sí ven? ya me aparece solamente name para seleccionar listo repito listo ahora bien ahora vuelve lo mismo entonces uno a uno vamos haciendo eso entonces ahora bien como hacemos por ejemplo si queremos agregar uno a uno los libros por decirlo así y que solamente nos aparezca al final el builder entonces como digamos que el libro debería ser como la última el último la última opción para llenar entonces podemos dejarlo así entonces vamos a crear una clase lo mismo width book perdón la interfaz lo mismo width book el mismo proceso listo y esta vamos a aquí va un truquito y es que nosotros vamos a agregar un libro varios libros ¿no? entonces se comporta como una lista entonces width book width book recibe un libro y aquí también ya vamos a fíjense que aquí yo retorno ya no al builder sino que a retornar ya al objeto que voy a construir listo build ahora bien entonces venimos acá nuevamente al builder coma width book sí entonces aquí copiamos el nombre eso y el book y ya el builder entonces si se dan cuenta que ya casi todos los métodos vienen de interfaces ¿vale? entonces al create add debería volver un width book y listo ya con eso tendríamos ya nuestro campus armado de la siguiente manera entonces ya vamos a ver otra vez hacerlo builder.width la primera opción punto width id ok lleno el id porque es lo que la única opción que puedo hacer hasta ahora punto name listo lleno el name punto job ok tengo que llenar el job para poder seguir armando mi objeto punto created add pues la fecha de creación punto width book entonces miren lo interesante de acá yo puedo agregar un libro punto y me sigue botando width book yo puedo una de dos solamente añadir un libro o automáticamente construir el objeto cualquiera de las dos listo digamos que vamos a añadir dos libros entonces podemos acá book1 book2 punto build listo entonces vamos a hacer un seasonal print de esto de user pero antes de ello voy a meter acá a sobreescribir el tool string solamente deprimir el nombre y los libros y ya listo como para que veamos que esto efectivamente está funcionando le da run y aquí podemos ver el nombre y los libros que se le añadieron listo y bueno eso era lo que les quería mostrar fíjense que se crea una interfaz bastante legible esto inclusive se puede usar para crear flujos por ejemplo donde yo pueda decir por ejemplo en selenium podríamos crear flujos más disidentes como navigate tool no sé aquí que recibamos la página homepage sí después hacer otra cosa sí entonces de alguna manera no sé add to cart sí que le quieres añadir el carrito pues un objeto de tipo cart puede ser perdón cart punto sí entonces la persona si podemos crear un dcl de esta manera podemos hacer que los test sean más legibles y de pronto por ejemplo si tenemos testers que no son tan especializados en en desarrollo y los queremos de alguna manera incluir en en el proceso de escritura de pruebas podemos al principio crear tratar de crear un dcl de esta manera para que ellos lo usen si se dan cuenta aquí no estamos escondiendo la complejidad de nuestra aplicación creando flujos que que hagan todo el tema de navegación por ejemplo navigate tool por debajo él claramente abriría un web page y navegaré la página nosotros simplemente le diríamos venga crea un objetivo de tipo cart con las propiedades que usted necesite que el precio que tal cosa y envíelo acá y el por dentro haría la magia sí entonces se podrán construir muchos test podría decir el carro otro otro ítem car2 punto pay y aquí le podría pasar el payment method ese tipo de dcl se pueden crear de esta manera y si se dan cuenta cada opción que va saliendo yo voy guiando a la persona para que escribe el test listo entonces es es como yo más o menos miro o como más bien estoy convencido de que así decidiremos estar creando los frameworks que sean muy legibles y de alguna manera escondamos la complejidad de nuestra aplicación y el dcl hacia afuera de los test sea lo bastante legible para las personas que pues que le dan los test verdad y los puedan crear fácilmente más adelante voy a estar creando un como un un videito de cómo podremos tratar de modelar esta realidad usando este patrón pero ya más orientado a como acciones que podamos hacer más que ya un objetivo es también por qué no modelar acciones para que sean ejecutadas una tras otra usando ese patrón listo entonces si les gusta este vídeo por favor no olviden darle like suscríbanse al canal y recomiendenlo con sus colegas cualquier duda por favor la pueden dejar acá y estamos hablando este código es probable que en la descripción deje un gist compartido por si quieren tener el código a la mano listo y ya eso era todo nos vemos en el próximo hasta pronto 2 2 3 Gracias.